Bienvenidos a Berlinales, estamos aquí de Viventura con Diego que hizo un film increíble llamado El sueño de Sonia. Yo lo veo un poquito como que usted toma a Sonia como un ejemplo por lo que representa a Perú. Sí, de alguna manera ella a mí personalmente me inspira mucho. Ella es muy positiva, tiene su meta muy clara, tiene objetivos bien trazados. Y digamos que no se distrae, no se distrae de esa meta que tiene. Entonces personalmente a mí me inspira mucho. Y yo creo que su historia de vida también motiva a otros a inspirar. Tal vez cuando uno lo ve puede salir de una manera más positiva, pensando en sus propias cosas. Sí, exacto. La película entonces representa la riqueza del país. Y no solo estamos hablando de la riqueza personal, humilde, pero también de la riqueza biodiversidad. Claro, sí, exactamente. Porque ella a pesar de que es muy joven, tiene ya, como te dije, los métricos muy trazados. Entonces a través de la gastronomía, que es una manera de cultura viva, la comida misma. Y ella, bueno, es agricultora. Entonces creo que no hay manera más directa de vincular lo que hace con la cultura, la identidad. En realidad, más allá de la gastronomía o lo que fuera, el tema que me interesa es la identidad. Sonia vive en una parte muy interesante del Perú, que es el Lago Titicaca. Vive en un país, en un pequeño pueblo que se llama Capachica, donde justo nosotros también con nuestros tours vamos llegando. ¿Cómo conoció usted a esta zona y particularmente a Sonia? Bueno, el Lago Titicaca para mí me parece uno de los lugares más increíbles que hay en Perú. O sea, yo ya lo conozco desde el 2000, que he ido desde más chico, he ido varias veces, ¿no? Sí. Pero hasta ahora no había grabado nunca ahí. Pero siempre dije, este lugar tengo que grabar en algún momento porque es muy cinematográfico, muy bello, muy bonito. Y bueno, felizmente se dio la oportunidad de grabar con Sonia, ¿no? Que vive justo en Capachica, que es una península. Y tú cuando subes a la montaña más alta, ves el lago por la dos partes, ¿no? Entonces es una vista muy, muy bonita. Y bueno, hay también varias pequeñas islas dentro del lado. Entonces viajar alrededor es increíble, ¿no? E. Diego, también muchas gracias por explicar a nuestro personaje y la background de la grabación. Agradezco el mejor futuro con Sonia s dream, con Sonia de Sonia. Y espero vernos mucho más pronto luego. No, gracias. Muchas gracias. Gracias.